La muerte de Dios Eres aquel que las tinieblas quitó Que mi pecado ya perdonó Eres Señor, eres mi Dios, mi Creador Eres aquel que las aguas abrió Eres aquel que su promesa cumplió Eres Señor, eres mi Dios, mi Creador Eres santo, yo leo un aleluya a ti Eres digno, toda la honra es para ti Aleluya a ti Aleluya a Dios Tú me sanaste, Tú me liberaste Oh Señor Aleluya a ti Aleluya a Dios Tú me sanaste, Tú me liberaste Oh Señor Oh Señor Aleluya a ti Eres mi Dios, mi Creador Eres santo, yo leo un aleluya a ti Eres digno, toda la honra es para ti Toda la honra es para ti Aleluya a ti Aleluya a ti Aleluya a Dios Tú me sanaste, Tú me liberaste Oh Señor Aleluya a ti Aleluya a Dios Tú me sanaste, Tú me liberaste Oh Señor Oh Señor Yo le doy una aleluya a Ti Eres digno Toda la honra es para Ti Aleluya a Ti Aleluya a Dios Tú me sanaste, Tú me liberaste Oh Señor Aleluya a Ti Aleluya a Dios Tú me sanaste, Tú me liberaste Oh Señor Oh Señor Eres aquel que la muerte venció Eres Señor Eres mi Dios Mi Creador Oh Señor Oh Señor Oh Señor Oh Señor Oh Señor Ahora